Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Los michoacanos bailaron bajo la lluvia al ritmo de los éxitos de Faye, quien llegó al Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2014 después de haber tenido una pequeña participación en la final de Nuestra Belleza Michoacán 2010 realizada en Lázaro Cárdenas. El ritmo, alegría, sencillez y ternura que se mezclan en la imagen de la estrella que alcanzó la fama en los noventas con temas como Media Naranja, Popocatépetl, Cielo Líquido, Azúcar Amargo, entre otras, logró conquistar de nueva cuenta a sus fieles fans que llegaron al espacio para verla de cerca y apoyarla durante la velada que se extendió por más de una hora y media. ¡Gracias! ¡Gracias! La integrante del panel de críticos del programa dominical de Televisa Bailando por un Sueño señaló en rueda de prensa, pese a sus más grandes éxitos, se encuentra en Recuerdo de los Mexicanos. Uno de los retos que tiene profesionalmente es hacer un hit con los alcanzados al inicio de su carrera. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, eso es siempre seguir llevando nueva música, no solo a las generaciones nuevas que también si te abren las puertas, pues maravilloso, sino a tu misma gente, la gente con que has crecido y que se identifican contigo, ¿no? Por edades y por muchas otras cosas. Durante su encuentro, previo con los medios locales, informó a estar en el Stanby, un material discográfico grabado en el Auditorio Nacional, pues ahora el trabajo depende de la disquera que lo está editando para promocionarlo. Además de adelantar, se encuentra componiendo canciones para un disco con temas inéditos. Entonces yo creo que va a ser un disco que va a traer una faceta de, muchas veces de mucho dolor y enojo y de repente totalmente de ver la luz otra vez y de amor y de otra vez tener esperanza. Un poquito el proceso que cualquier ser humano pasa cuando tiene rupturas o cosas fuertes en su vida, ¿no? Y cómo se vuelve a levantar. Tanto hombres como mujeres se pudieron observar entre los asistentes que llevaron en sus manos diversas pancartas con mensajes de amor que Faye agradeció. Al tiempo de tener un acercamiento con uno de sus seguidores que le llevó una mascada para que interpretara, muévelo. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Bazar TV.